Bueno, a partir de este tema les comenzaré diciendo qué concepto del universo tendría la NASA, una de las organizaciones más pronunciadas en materia de exploración e investigación espacial. El cual sería, el universo se definiría en todo el universo, o sea, todo el espacio que contendría energía y materia. Muy bien. También cabe mencionar que el conocimiento humano actualmente se encuentra bastante limitado en comparación con el conocimiento total del universo, lo cual mi presentación se basará en las siguientes preguntas. ¿Cuánto conocemos realmente el sistema solar? Primero, a responderle a estas preguntas tenemos que saber qué es un año luz. Un año luz es la equivalencia del recorrido de la luz en un año, el cual serían 9.460.800 millones de kilómetros. Esta distancia sería suficiente como para dar 788.800.000 vueltas del kilómetro. Con todos estos datos podríamos darnos una idea de lo inmensamente grande que es el universo. Para empezar, nuestro sistema solar mediría alrededor de unos 4.500 millones de kilómetros. en nuestra galaxia, o sea, y el Sol, se encontraría en una especie de concentración de galaxias, o algo así por el estilo, el cual mediría alrededor de unos 30 años luz. La querida galaxia llamada Vialáctea mediría unos, alrededor de unos 150.000 millones de kilómetros. Ahora empezamos a entrar a unas escalas mucho más mayores, el cual sería una acumulación de galaxias, el cual sería el grupo local de galaxias, el cual se estarían acumulando debido a la gravedad que ejercería la Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo. Esta mediría alrededor de unos 150.000 años. A su vez, el grupo local se encontraría en otro cúmulo de cúmulos de galaxias, el cual mediría alrededor de unos 200 millones y se llamaría el supercúmulo de Virgo. A su vez, el supercúmulo de Virgo se encontraría en una especie de supercúmulos, de supercúmulos, el cual se llamaría complejo supercúmulos piscisetas, el cual mediría alrededor de unos 1.000 millones de años luz. y todo esto conformaría el universo observable, el cual como ven aquí, ya técnicamente no se ve el supercúmulo de Virgo, el cual mediría en total todo esto, lo que vemos mediría alrededor de unos 93.000 millones de años. Por desgracia, no se puede ver más allá debido a que las abismales distancias que están en el universo harían que la luz, se tarde varios millones de años en llegar a la Tierra. Esto es debido a que la luz, como bien ya sabemos, tiene una velocidad finita, lo cual retrasaría su llegada a la Tierra. También, esto, que es un irregular, pasa con prácticamente todos los astros. Por ejemplo, la Luna la estaríamos viendo con unos... con un segundo de retraso, el Sol con ocho minutos de retraso, y Andrómeda, nuestra galaxia vecina, mediría alrededor de... o sea, la estaríamos viendo con unos 200 millones, o sea, unos 2 millones de años de retraso. Bueno, vamos a hacer un viaje interestelar. Primero, algo que nos... hay... tenemos que saber que hay varias dificultades que nos impedirían cumplir esta anhelada meta. Una de las principales listas sería que la tecnología actual no está suficientemente desarrollada como para que se creen en naves espaciales capaces de aportar considerablemente el tiempo de viaje que tendrían las naves actuales. De hecho, con la tecnología actual, un viaje entre la Tierra y Alemania Centauri sería entre... llegaría a más o menos 10.000 años. Pero también, en el ambiente de los científicos existen formas de proporción teórica que podrían acotar considerablemente en los tiempos de viaje. Pero todavía no están ni siquiera en procesos de desarrollo. Así que solo nos quedaría esperar a que estas tecnologías surjan. ¿Existe vida en nuestra galaxia? Primero, las condiciones actuales que se considerarían para que se moldee la vida tal y como conocemos sería que iría a un estado a un estado líquido y a una temperatura adecuada. Pero también existe la posibilidad de que surja la vida pero que haya evolucionado para adaptarse a otros ambientes mucho más hostiles. Aunque, con todos estos datos, nos quedaría pensando ¿cuál es la probabilidad de que exista vida en nuestra galaxia? En 1960, el astrónomo Frankreich se propuso calcular cuál sería la probabilidad de que exista vida en nuestra galaxia. primero lo que hizo se calcula que hay entre 100.000 a 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia la cual, la mitad de estas tendrían la posibilidad de generar vida, tendrían planetas capaces de generar vida inteligente. o sea, no, solamente vida. Uno entre 100 de estos planetas serían capaces de desarrollar vida inteligente. Lo cual es el 1% de esta fracción serían seres inteligentes capaces de desarrollar una comunicación con nosotros. Pero todo esto es especulación. De hecho, hasta el mismísimo Frankreich dijo que los datos que se tiraron en esta fórmula se podría decir serían más o menos unas adivinanzas. También otra cosa que nos dificultaría para hallar la vida inteligente que como ya mencioné anteriormente toda la imagen de los astros serían una imagen pasada. Lo cual es perfectamente decir, si podríamos ver un planeta que pueda desarrollar o que tenga vida posiblemente que en la actualidad ya esa vida se haya extinguido. Por lo cual lo único que nos quedaría es ir en persona hacia esos planetas o simplemente esperar a que ellos vengan hacia nosotros. ¿Cuál es el posible final de nuestro universo? Hay varias hipótesis que apuntarían cuál sería la posibilidad de que exista cuál sería el posible final de nuestro universo. Pero uno de los más aceptados sería la teoría del piqui. o traducido en español el grande jarramiento. Esta teoría consiste en que la energía oscura es una sustancia que conocemos bastante de ella, pero por lo menos ahora sabríamos que esta sería la encargada de expandir el universo. la teoría dice que el universo se va a expandir hasta tal punto en que las galaxias terminarían totalmente aisladas de las demás sin tener rastros de ellas. También más avanzado el proceso las órbitas de los planetas con sus órbitas se verán aislados de sí mismos. y por último la energía oscura llegará a una calidad tan grande que superaría las cuatro fuerzas que regía el universo por lo cual sería imposible que exista la vida o sea la materia por lo que el universo terminará expandiéndose pero sin ningún contenido dentro de él. Para complementar mi presentación les mencionaré un dato extra de posible interés lo cual sería ¿por qué nuestra galaxia se llama así? ¿qué tiene que ver con la cruz? Ok todo se remonta hasta la época de los griegos cuando al ver el cielo nocturno al ver esta franja ellos pensarían que era leche lo cual la pasaron a terminar híclos otro o sea directamente en español sería círculo de leche después con la llegada de los romanos y parte de la adaptación de su cultura la pasaron a denominar la vía después con la queda del imperio y el desarrollo del y el desarrollo del español se pasó a denominar en vía enlace para finalizar este tema me gustaría compartirle una reflexión o simplemente una opinión sobre esto la cual es ya ver en el primer sub tema es inmensamente grande el universo o sea técnicamente el sistema solar es una parte olvidada de este o sea ni siquiera tiene una relevancia exacta por lo cual los sentimientos nacionalistas racistas ideológicos religiosos y varias cosas más o sea técnicamente nos están matando hacia nosotros o sea técnicamente solamente tenemos una oportunidad para que nuestra civilización pueda vivir pero la estamos aniquilando con los posibles intereses deseos que posee el ser humano pero al ver por ejemplo en su país piensa que realmente el país es único no el planeta por lo cual si ahora mismo no cambiamos nuestra actitud y nos volvemos más pacifistas prácticamente la la raza humana va a desaparecer y va a ser olvidado por el resto del la vida del universo lo cual es simplemente terminaremos olvidados lo cual es habría que cambiar eso gracias por su atención gracias gracias